le damos la bienvenida a todos ustedes un abrazo muy fuerte de nuestra parte como todas las semanas. Bueno, tenemos ya conectado el invitado pastor Jorge Marqués. Muchísimas gracias apóstol por estar con nosotros. Estamos muy expectantes de este programa y esta información tan importante en estos tiempos que estamos viviendo y el título del programa de hoy es basado en su libro El Gobierno Mundial y Fin del Mundo. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de Lainez. Muy complacido de poder participar con OVM, con la audiencia de OVM y les cuento que me estoy, mientras ustedes me hacen estas preguntas, yo también estoy saliendo al aire por en mi programa habitual de lunes a viernes a las once de la mañana a través de MBTV, a través de Facebook, mi fanpage, Jorge Marquez Uy, a través de YouTube también de la iglesia Misión Vida para las Naciones, así que es un programa, un programa compartido, esperamos que salga todo bien, ¿no? Y quiero saludar ante todo a su audiencia, muchísimas gracias por sintonizar en este tiempo, estamos haciendo, como dijo el apóstol, algo muy diferente, pero siempre es para glorificar a nuestro Dios. Un tema tan importante, tan interesante, yo creo que todo el mundo está en la expectativa de lo que la Biblia ha proclamado, decretado por tantos años, apóstol, y la primera pregunta tiene que ver con la evidencia existente acerca del gobierno mundial y el fin del mundo. Habla del anticristo en los últimos días. Muy bien, muy bien. La existencia de un gobierno mundial se viene preconizando, se viene impulsando hace varias décadas, y se conoció como un movimiento que mencionaba el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial o New World Order, lo ha mencionado la ONU, lo ha mencionado la OEA, lo impulsan sin que la gente entienda qué es el nuevo orden mundial, o sin entender que hace alusión a un gobierno mundial, lo han venido promoviendo personalidades del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, lo han venido mencionando estadistas internacionales, y por sobre todas las cosas, lo han mencionado en su discurso personalidades poderosas de la economía mundial, que son los que están gestando el gobierno mundial. Entonces, a esta altura, creo que a mucha gente ya le va quedando claro que hay un poder en la tierra que se está moviendo hacia un gobierno mundial, y esto tiene una significación importante. No muchos se dan cuenta que el establecimiento de un gobierno mundial significa la desaparición de las naciones como tales, de las naciones-estados, y también significa la desaparición de un sistema de gobierno que es la democracia, porque al instaurar un gobierno mundial y al poner un presidente mundial, va a ser una, va a ser un, un, un monarca, ¿no? Este, el solo hecho de que haya personas con poder económico, influencia geopolítica que promueven el gobierno mundial, habla a las claras de que estamos en camino a un gobierno mundial. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la Biblia? Y bueno, la Biblia ha profetizado la existencia de un gobierno mundial. Y usted dirá, bueno, pero si viene este gobierno mundial, ¿será este el que profetizó la Biblia? Y yo le tengo que decir que no me cabe la menor duda, porque la Biblia no profetiza dos gobiernos mundiales, ni tres gobiernos mundiales. La Biblia profetiza un solo gobierno mundial y profetiza después de ese gobierno mundial, el fin del mundo. O sea, ahí, ahí tiene ligado, digamos, el, el título de, de mi libro, ¿no? Así. Para aquellos que quieran tenerlo, lo pueden buscar en libreríaeliezer.com, libreríaeliezer.com, pueden buscar, este, mi libro, que yo lo tenía por acá y ahora no lo encuentro. Acá está. Gobierno mundial y fin del mundo. Y dice en la tapa, el entramado oculto detrás del próximo gobierno mundial y su conexión, yo no sé si se ve acá. Sí, Apóstol, se puede ver. Muchísimas gracias, para que la Biblia pueda ver su libro. Y su conexión con la destrucción del del planeta. Este, en la Biblia, por supuesto que el gobierno mundial está ligado a un gobernante mundial y que estamos previendo, según la Biblia, que ese gobernante mundial va a ser un déspota mundial y que es identificado en la Biblia como el anticristo. ¿Quién es el anticristo? Es un suplantador, es un falso Cristo, es un falso Mesías que promete una falsa paz y que pretende engañar al mundo diciendo que le lleva a un nuevo, a una nueva época, como dicen las Naciones Unidas, de paz y seguridad. Las Naciones Unidas tienen todo un departamento que se dedica a publicar cosas acerca de la paz y la seguridad. Y la Biblia también habla de paz y seguridad y dice que cuando ellos proclamen paz y seguridad, vendrá calamidad repentina sobre ellos, ¿no? Para algunos que quieran tomar nota, este, el libro de Daniel identifica a este gobierno mundial e identifica también el gobernante mundial, que está ligado al gobierno mundial. El hecho de que va a haber un gobierno mundial está estrictamente vinculado a un gobernante mundial y en la Biblia hay un solo gobierno mundial y hay un solo gobernante mundial. Así que yo no sé si queda claro lo que estoy diciendo, Elaine. Sí, definitivamente. Es un comienzo a una profundidad bíblica, una profecía bastante fuerte, pero ya las personas a través de esta situación que el mundo entero está pasando, tienen como ese anhelo, esa necesidad de entender un poco más de lo que el Señor ha estado hablando todos estos años. Ahora yo quisiera traer esta pregunta a conversación, ¿qué eventos acontecerán sobre la faz de la tierra? Antes de contestar esa pregunta quisiera hablar un poquito más de la primera. Ok. Un poquito más. Porque les dije que está identificado ese gobierno bien en la Biblia. Por ejemplo, en el capítulo 7 de Daniel, Daniel es uno de los que identifica este gobierno y este y este gobernante. En el capítulo 7, versículo 23, dice la Biblia que el reino de la cuarta bestia tiene que ver con con cuatro bestias que vio Daniel. Y la cuarta bestia dice que era diferente a las otras tres primeras y dice que esta bestia era poderosa. Será diferente a todos los otros reinos y y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Esta es una descripción que hace Daniel de cómo va a ser este gobierno mundial. No ha habido ningún gobierno mundial, no ha habido ningún imperio que haya podido gobernar a todas las naciones en el mundo, pero esta dice, este va a ser un gobierno, un reino que va a devorar toda la tierra, va a trillarla y va a despedazarla. El apóstol Pablo habla de de este poderoso gobernante que va a el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opone y se levanta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto y que se va a sentar en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. El apóstol Juan en Apocalipsis, capítulo 13, habla de la bestia a la que se le permitió hacer guerra a los a los santos y vencerlos y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y nación. Esto significa gobierno mundial. O sea, estamos ahí, estamos muy cerca de un gobierno mundial y creo que la gente ya lo está, lo está, digamos, palpando. Definitivamente, sí. Y yo aquí quisiera que pudieran poner en pantalla un cuadrito que tengo que muestra las 70 semanas de Daniel, que es una es una profecía extraordinaria. Daniel en cuatro versículos sintetiza lo que sucede desde que él vive por allá por el año 450 antes de Cristo hasta el fin de la historia de la humanidad. Y yo les muestro en este cuadrito la secuencia de estas 70 semanas de Samuel que están en el capítulo 9 desde el versículo 24 en adelante. Cuatro versículos describen la historia total de la humanidad hasta que se consuma la historia de la humanidad. Y en ese cuadrito hay tres flechas arriba y me detengo en la del medio. Nosotros estamos viviendo aquí en lo que Jesús llamó el tiempo de los gentiles o los tiempos de los gentiles y dijo que él no iba a volver hasta que el tiempo de los gentiles. Esto está en Lucas capítulo 21 versículo 24 y también el apóstol Pablo describe esto en Romanos 11 25 hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es un periodo de tiempo que lleva dos mil años y que cuando que cuando termine este periodo va a comenzar el periodo de la última semana de Daniel. Daniel habla de 70 semanas de historia que son interrumpidas por este paréntesis que se llama el tiempo de los gentiles y de esa historia de 70 semanas falta que se cumpla la última, la número 70. Cuando se desate históricamente el inicio de la semana 70 de Daniel y esto significa siete años porque Daniel está profetizando acerca de semanas de años o sea que una semana equivale a siete años y él habla de 70 semanas. El primer periodo está a la izquierda del cuadrito y habla de 69 semanas que los divide en siete semanas y 62 semanas que completan 483 años. Nosotros estamos ahora viviendo en el tiempo de los gentiles que es el tiempo de la gracia es el tiempo que se le ha dado de oportunidad a los gentiles en la que se predica el evangelio a toda para testimonio a todas las naciones dijo Jesús en el capítulo 24 de Mateo y entonces dice Jesús vendrá el fin. Habacuc dice que la visión Dios le manda a escribir en tablas la visión y dice que esa visión se apresura hacia el fin. Una vez que se desate el último periodo de la historia que es la semana número 70 de Daniel y que está ahí en Daniel capítulo 9 27 comienzan los siete últimos años de la historia de la humanidad. Y yo quiero, usted me pregunta, ¿qué cosas van a acontecer? Bueno, cuando se firme un pacto de paz e Israel interviene en este pacto de paz e interviene algún personaje, un gran estadista mundial en este pacto de paz. Isaías lo llama un pacto con la muerte y Dios dice yo los voy a salvar de la muerte o muerte, yo seré tu muerte, porque ellos firman un pacto de paz con con un con él con el mismísimo anticristo cumpliendo la profecía de Jesús que dijo a mí que soy que vengo a hablar en nombre de mi padre, ustedes no me creen, pero va a venir otro en su propio nombre y a ese le van a creer. Elaine, ¿has leído ese versículo de la Biblia? Sí, apóstol, sí, me encanta que estamos recorriendo la Biblia de este modo porque da una amplia explicación y nos podemos encontrar en este lugar, en este tiempo, en estos momentos que estamos viviendo en la tierra. En Daniel capítulo 9 versículo 27 hablando del anticristo, dice Daniel que va a firmar un pacto de paz por una semana con muchos, espere a ver si yo lo encuentro aquí ese versículo versículo 27 y por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Va a haber un periodo de siete años y a la mitad de esos siete años es el mismísimo anticristo el que va a suspender las ofrendas y el sacrificio continuo que es importantísimo para el pueblo judío, cosa que hoy no existe porque no hay templo. Así es. No hay templo, lo cual significa que para ese entonces va a haber templo. quiero destruir una doctrina que se llama la doctrina de la inminencia de la venida de Cristo. Muchos que predican dicen esta noche puede venir Cristo. Yo les quiero decir que no, que Cristo no va a venir si no se cumplen las cosas que él ha profetizado que van a suceder. Entonces tiene que haber un pacto de paz antes que venga Cristo y tiene que haber un templo antes que venga Cristo y tiene que hacerse sacrificios en el templo antes que venga Cristo y se va a restaurar o a instaurar la religión judía, la que se practicaba en el templo de Salomón durante ese periodo de siete años, o sea, la semana número 70. Entonces, en ese periodo se desatan los siete sellos del Apocalipsis, comienzan a desatarse. Dice que cuando se desata el primer sello que lo desata Jesús, el Cordero, en Apocalipsis, dice que sale un caballo blanco montado por alguien que tiene un arco en la mano y sale triunfando y para triunfar. Ahí comienza a dominar un personaje que sale triunfando para triunfar, que no es Cristo. Viene caballo blanco, pero no es Cristo. Cristo viene después. Tiene una espada poderosa en su boca y mata a sus enemigos con el aliento de su boca, pero este otro viene con un arco triunfando y para triunfar evidentemente es el anticristo. Yo tendría, para poder explicar todo esto, necesitaría varios días. Usted me pregunta, ¿qué cosas acontecerán? Bueno, ya he dicho varias. Va a aparecer este personaje que va a firmar con Israel un pacto, se va a construir el tercer templo, que se puede comenzar a construir un poquito antes de confirmar este pacto o un poquito después, pero a la mitad de la semana este personaje siniestro va a parar. Imagínese el pueblo judío cuando le paren, ellos van a tener un júbilo extraordinario porque van a estar celebrando los sacrificios por el pecado y qué sé yo, y de pronto este personaje con el que han firmado la paz les para o les suspende los sacrificios. Son tres años y medio, son mil doscientos sesenta días. Todo eso se muestra en la figura que les que les mandé en el tercer espacio, ¿no? Bueno, la otra cosa que va a suceder entonces es que a la mitad de esa semana se suspende. Son las cosas que van a ir sucediendo, ¿no? La otra cosa que va a suspender, a acontecer, es que el anticristo va a entrar en el templo y se va a sentar como Dios y se va a hacer adorar como Dios y va a tratar de implantar una sola creencia, una sola religión y dice que se va a levantar contra todo lo que es Dios o o contra todo lo que es, digamos, este digno de 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 culto, ¿no? Sí. Va a implantar una sola creencia, ¿eh? De adorar. De adorar, sí. Sí, este en este momento el pueblo de Dios, los judíos, se dan cuenta definitivamente que algo muy malo está pasando. No quisieron creer en Cristo, hombre, porque ellos dicen que el Mesías no puede ser un hombre. Es mejor dicho que el Mesías es un hombre, pero que no puede ser Dios. Y los rechazaron y ahora creyeron en un en un hombre que firma un pacto de paz con ellos, pero este hombre los traiciona y se saca la careta y se muestra y dice yo soy Dios. Entonces se provoca un espanto, un espanto muy grande en Israel. Y hay un acontecimiento que quisiera en este espacio del programa poder, pues, dialogar y es la última profecía que es el rapto de la iglesia. Bien. En este tema yo voy a disentir con mucha, con mucha gente. He estudiado, he estudiado mucho este tema. Y usted me estará preguntando cuándo comienza el rapto, ¿no? Correcto. ¿Cuándo va el rapto? El rapto. Quien quiera entender bien esto tendrá que leer detenidamente el capítulo 24 de de Mateo, porque Jesús lo explica todo cronológicamente, paso por paso, y utiliza adverbios de tiempo o, por ejemplo, les voy a leer, les voy a leer un versículo que está en Mateos capítulo 24. Donde Jesús relata los acontecimientos que sucede antes y que sucede después. Yo para convencerlos a ustedes de esto tendría mucho que hablar con ustedes, pero es difícil hacerlo en tan poco tiempo. Pero, por ejemplo, el versículo 29 de Mateo 24, Jesús dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Unos versículos antes, Jesús está diciendo, vendrá una tribulación tan grande, una gran tribulación, dice Jesús, como nunca la ha habido antes. Habla de una gran tribulación. Después dice Jesús mismo, inmediatamente después de esa tribulación, entonces, si utiliza el adverbo después, es porque va a suceder después de la gran tribulación. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Yo voy a pedir que pongan la placa número tres, que es parecida a esta que pusimos al principio. y que me puede mostrar mejor lo que yo quiero enseñar ahora. Ahí tenemos la semana número 70, dividida en dos partes, 1260 días al principio, 1260 días en la segunda parte. Y en el medio, Daniel dice que la quitada o la suspensión del continuo sacrificio es a la mitad de la semana 70. Para que termine la semana 70, faltan 1260 días entonces, que es la mitad de siete años. Daniel dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá mil doscientos noventa días. Esto excede en treinta días la mitad de la semana. Estamos yendo hacia el rapto, ¿eh? Ok, ok, correcto. ¿Qué dice Jesús en Mateos capítulo 24? Cuando ustedes vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en judeas corran hacia los montes y etcétera, etcétera, porque habrá una gran tribulación. Ahora enlacemos, a la mitad de la semana 70 se suspende el gran sacrificio. A los mil doscientos noventa días, según lo que dice Daniel, se produce la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. Y ahí es cuando dice Jesús, habrá una gran tribulación como nunca hubo en la tierra, ni la habrá. Ahora vamos a Mateos 24, 29, dice, inmediatamente después de esa gran tribulación se oscurecerá el sol, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Esas son señales de la venida de Cristo. Usted, ¿te acuerdas de las vírgenes que esperaban las bodas? Sí, las diez vírgenes. A medianoche se oyó una voz que decía, ahí viene el novio. Amén, así es. Ese es el clamor, esa es la señal, a medianoche. Esa es la... yo quisiera tener mucho tiempo para poder explicar todas estas cosas. Pero lo cierto es que la gran tribulación comienza... Perdón, o sea, que las señales de la venida del Hijo del Hombre, las del cielo, la de la conmoción del sol, la luna y las estrellas, viene inmediatamente después de la gran tribulación. Y lo que viene después, y estoy contestando la pregunta que me hiciste, los eventos que vienen. Sí. Y después de eso, aparece la señal del Hijo del Hombre en el cielo, versículo 30. Y todas las tribus lamentarán, y las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre. Recién ahí viene el Hijo del Hombre. ¿Qué te he contestado con esto, Elaine? Mire, que Jesús viniendo en las nubes ocurre después que el anticristo está gobernando acá, después que el anticristo suspende el continuo sacrificio, después a los 1290 días que la abominación desoladora es instaurada, y ahí comienza la gran tribulación, y entonces inmediatamente después de la gran tribulación, dice Jesús que se conmueven las potencias de los cielos, y después se ve a Jesús viniendo en las nubes a buscar a su pueblo. Hay gente que divide el pueblo de Dios en la iglesia y los judíos, y la Biblia dice claramente que no hay división entre griegos, que no hay ni hombre ni mujer, no hay nada. Jesús tiró abajo la división. Hay un solo pueblo, hay una sola descendencia de Abraham. Si yo tuviera tiempo explicaría que estos son días terribles para Israel, pero son los días de arrepentimiento de Israel. Está profetizado que va a ser salvo. Y en este cuadro que he pedido que muestren, aparecen tres fiestas ordenadas por Dios. La primera se llama Yom Teruah, la segunda se llama Yom Kippur, y la tercera se llama Sukkot. Estas tres fiestas que se llaman las fiestas de otoño, profetizan la venida de Cristo. Los eventos de Dios suceden en el calendario de Dios, y el calendario de Dios está especificado en fiestas. Está especificado en celebraciones. Jesús vino en una fiesta ordenada por Dios, murió en una fiesta ordenada por Dios, resucitó en una fiesta ordenada por Dios. El Espíritu Santo vino en una fiesta ordenada por Dios, que es el Pentecostés, por supuesto que murió en una fiesta que se llama la Pascua. Y cuando Cristo venga, van a suceder tres celebraciones, y las tres celebraciones van a suceder en quince días. Yom Teruah se celebra el primero del mes séptimo. Yom Kippur, que es el día del perdón y que es el día de la expiación, y para mí ese es el día final, se celebra el día quince del séptimo mes. Y la otra, que es Sukkot, ya es el milenio, ya es el milenio. Yo necesitaría mucho tiempo para explicar esto. Se nos está yendo, ¿no? O ya se nos fue el tiempo. Sí, ya se nos está yendo el tiempo. Nos quedan pocos minutos, y la verdad que ha sido un pasaje por la Biblia tremendo. Es bien, bien detallado, específico, todo lo que el Señor ha profetizado de los acontecimientos. Y eso es muy importante porque eso nos ubica, nos ubica y nos prepara. ¿Me dejas que redondee para terminar? Claro que sí, claro que sí, apóstol. La iglesia va a pasar por la gran tribulación. La gran tribulación no es la ira de Dios. La gran tribulación es la ira de Satanás, es la persecución que está viniendo ahora sobre la iglesia. Que muchos dicen que Dios no va a permitir que suframos. Todo el Nuevo Testamento habla de que vamos a sufrir tribulaciones. Y en este momento hay miles de personas, mártires de Cristo. ¿Cómo van a decir que no vamos a sufrir? Los que enseñan otra cosa distinta a la que yo estoy hablando, dicen, echan mano a un versículo de la Biblia que dice que Dios nos va a librar de la ira que vendrá. Dios nos va a librar de la ira de Dios. Hay una ira que es la ira de Dios, que es la ira de Dios contra las naciones y que según lo que yo estoy enseñando es Yom Kippur, es el día final. Hay mucho para explicar de esto. Pero Jesús dijo que las cosas van a ser como en la época de Noé, que hasta el día, hay un día, hay un día en que Dios arrebata a Noé de la calamidad que se viene, lo mete en el templo, en el arca, y Dios mismo cierra la puerta. Y ese mismo día viene calamidad repentina sobre todos. No son dos hechos separados. El mismo día que se arrebata a la iglesia, al pueblo de Dios, es el día que viene la ira de Dios. De esa ira sí que somos salvos, pero de la persecución del dragón que aparece en el capítulo 12 de Apocalipsis, no somos librados. Vamos a pasar por la gran tribulación y yo debo decirlo con toda la fuerza de mi corazón. Iglesia, prepárate porque se va a querer enseñorear de ti el dragón y el representante del dragón, que es el anticristo, y tú tienes que estar firme. No pertenezcas a las cinco vírgenes insensatas que se quedaron afuera y que se cerró la puerta y después no pudieron entrar. Está todo marcado, está todo anunciado. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos cuáles son las fiestas. Y Pablo dijo que nosotros no éramos hijos de las tinieblas para que ese día nos sorprenda. Dijo que viene como ladrón en la noche, no para los creyentes, viene como ladrón en la noche para los demás. Nosotros vamos a estar expectantes. Cristo viene a buscar una iglesia pura, santa, enamorada, ardiente, que espera, en vela, la segunda venida de Cristo. Elaine, creo que no quiero ocuparte más tiempo. Muchísimas gracias, apóstol, y qué importante es en estos tiempos el arrepentimiento, arrepentirnos y volvernos hacia el camino que Dios ha trazado para nosotros, para que todos estos acontecimientos estemos bien alertas y bien conscientes de todo lo que ha de suceder. Para cuando nos sorprenda la llegada de Cristo, nos vayamos todos con Él. Muchas gracias por la invitación, Elaine. Muchísimas gracias. Bendigo también su vida. Gracias por este tiempo. También a su audiencia. Le enviamos un saludo desde acá, desde Miami, Florida, del sector del Doral, aquí en OVM Radio. Y esperemos, apóstol, que nos acompañe en otro programa para que sigamos, pues, indagando más en las profecías bíblicas para estos tiempos. En caso de que este espacio del programa obviamente no fue suficiente, necesitamos más tiempo. Y todos queremos aprender. Yo, estas enseñanzas las he dado en siete días. O sea que te he hecho un resumen acelerado impresionante en media hora, en, bueno, 45 minutos creo que hemos estado. Pero realmente hay muchísimo fundamento bíblico para certificar que lo que yo hoy les he dicho es como se los he enseñado. Amén. Muchísimas gracias nuevamente. Y como le dije a toda la audiencia, esperemos verlo en otra oportunidad de programa para que nos siga, pues, abriendo la palabra de Dios y enseñando lo que ha de acontecer y lo que dice Dios en su palabra. Muchísimas gracias a todos ustedes. Los invito el próximo miércoles a las ocho de la noche. Este programa volverá a salir al aire. Vamos a estar mostrando muchas de las imágenes que ahora en vivo no se pudieron mostrar porque estamos en vivo. Pero en el programa editado sí va a estar toda esa información que el apóstol explicó muy cautelosamente, muy específicamente, para que nosotros abremos nuestro entendimiento y podamos caminar sobre esta época, este tiempo con mucho más paz, con mucha más tranquilidad de que estas son cosas que el Señor tiene bajo su mando. Y no nos debe de sorprender, sino de estar alineados a Él y muy importante que las personas, pues, que se puedan arrepentir, que puedan otra vez unirse al Señor de una manera que puedan sentirse que el Señor está en control y de que todas las cosas Él lo obra para bien, porque hay un propósito mayor, hay un destino mayor para todos nosotros y es con Él. Yo le digo chau, chau a mi audiencia que me está escuchando en este momento. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.